Bueno, esta diplomatura que versa sobre técnicas de restauración de obras de arquitectura tiende a cubrir, digamos, a atender un área de vacancia que entendemos que existe, que tiene que ver con profesionales y con técnicos relacionados con las técnicas de restauración. Esta diplomatura no apunta a los conceptos teóricos de la restauración, hay distintas escuelas, distintas posturas respecto del tema restauración de obras de arquitectura. No es eso el enfoque que pensamos dar, sino está orientada hacia las técnicas, hacia las técnicas concretas de restauración. Habrá alguien que decida esta técnica o aquella, pero esto está específicamente relacionado a eso, al conocimiento de las técnicas, de los materiales, de los recursos para este aspecto de restauración.